Fue muy cierto que tú eres mi mar, mi cielo y mi sol El motivo de mi vida, mi estrella, mi luna y mi amor Pero llegándose un caso que suceda un desamor Cada quien busca su rumbo Porque yo creo que en el mundo ninguno que otro es mejor Es muy cierto que tú eres mi mar, mi cielo y mi sol El motivo de mi vida, mi estrella, mi luna y mi amor Pero llegándose un caso que suceda un desamor Cada quien busca su rumbo Porque yo creo que en el mundo ninguno que otro es mejor En esta vida cuando se le da una herida en el pecho Un hombre cantador Se oye una canción de dulce melodía Así es la vida mía, yo soy un trovador En esta vida cuando se le da una herida en el pecho Si soy un hombre cantador Si oye una canción de dulce melodía Así es la vida mía, yo soy un trovador ¡Suscríbete! 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 Las miradas de tus ojos me queman a mí como el sol Delirio cuando te miro Delirando te quiero, pero no es un gran amor Lo que yo siento por ti Y para no ser feliz olvidarte es lo mejor Las miradas de tus ojos me queman a mí como el sol Delirio cuando te miro paseándote con otro amor Y delirando te quiero, pero no es un gran amor Lo que yo siento por ti Y para no ser feliz olvidarte es lo mejor En esta vida cuando se le da una herida en el pecho Un hombre cantador Se oye una canción de dulce melodía Así es la vida mía, yo soy un trovador En esta vida cuando se le da una herida en el pecho Un hombre cantador Se oye una canción de dulce melodía Así es la vida mía, yo soy un trovador Al fin no ser feliz llamada Y al fin no ser feliz